Seguro Eh... Ah, no tengo... Esta... Te tengo boludo Ahí esta Eso hasta ahora esta andando bien boludo no tuve problema con eso Las manos para adelante boludo No se que es las manos para adelante Las tengo como caídas, ¿entendés? Como, no sé, 10 grados para abajo cada mano Tendría que estar derechas como antes Yo no, ya las tengo bien No, entonces le cedo la configuración ahora, espera, puta madre Settings O sea, cuando pongo las manos así enfrente de mi cara a 90 grados, están a la altura que tienen que estar No, ya no, las tengo bien Calibraje, screen size, physical gunstock Using física de Aston y Navel P, body, dominan henry hen Será el grip, boludo, algo de eso que está mal Grip, trijol, default, 9.5 0.8.3, está todo por default ¿No habrás tocado el ángulo? ¿Viste que hay uno que te dice para poner un ángulo cuando usas la culata? O no, no, con la culata no ¿Y dónde mierda que era que te decía? Eeh... Eeh... Eeeh... Eh... Eee... Eeeh... Cold Crown should open, show comp, favorito, player body Eeeh... Dominate hand Grip Trails on Default, Grip Release, Hand Pitch Rotation Hand Pitch Rotation, creo que es ahora Ya lo tengo en cero ¿No ves? Ahí está mejor Ah, mirá Esperá 38 55 Ahí está Mirá 55 lo tengo que poner El Hand Pitch Rotation Offset Ahí las tengo en cero Pongo los mandos, viste, para adelante Normal O sea, como tienen que ir Con el aro, viste, para arriba Así para adelante Y ahí las tengo derechas, viste Antes estaban un poquito para abajo Mirá, no, las tengo derechas Yo tengo, en el primero, Grip Trailson En el segundo, 25, 0,8 y 0 Storage, Armory Bueno, voy con la, qué sé yo A lo que ya llevo Veníte con, no sé, yo voy con la SKS Pero, no hay nadie en general el mapa Está bastante vacío Así que conseguirlo, vamos a conseguir adentro Eh, voy con el PC Porque no me importa No me importa un carajo de 75 Sí, yo tengo Tendría que llevar también Submagingan Porque tengo que matar tipitos Con la Submagingan En teoría ¿Vamos? Con él de isla, ¿no? Esperá ¿Dónde tengo? ¿Y la probaste bien la culata? ¿La pusiste? Sí, la probé No con ¿Eh? ¿Le pusiste la culata? ¿Se la atornillaste? Tengo, tengo la culata puesta Le hice un agujerito al Lo que sí No hice el adicional Ese que vos le pusiste atrás todavía Ah, eso, boludo Es otra cosa con eso Nada que ver, ¿eh? No sé, yo la veo bastante bien ahí O sea, te queda media cerquita Pero, no, bastante bien No, cuando apuntás, boludo Te la pegás en el casco No, no toco el casco, boludo O sea, sí Si bajo mucho la cabeza Pero porque la tenés que regular La altura en el coso, boludo No, pero, boludo Con esto Te da lo justo Para poner en el hombro, ¿viste? Y no regular nada Es re cómodo, boludo Es que, no Pero lo regulás en el BR, boludo ¿No lo hiciste eso? No, pero te queda Muy atrás en la mano, boludo Eso es el problema Ah, bueno Y la mano sí te queda atrás Pero para no golpear Bueno, vamos, ¿eh? No tenés que mover la cabeza Vamos, ¿eh? No tenés que mover la cabeza Porque tenés el otro Para regular a qué altura Querés que te quede encarar la alarma Claro, no, pero si le ponés la culata Te queda ponerle a la altura Que tiene que ir, ¿viste? Una culata normal Sí Más real, ¿viste? Entonces te queda mucho más real todo La apoyás, ¿viste? Todo y te queda mucho más cómodo Yo me la apoyo acá en el hombro Y ya me queda a la altura De la línea de visión Porque ya lo regulé en el BR Pero bueno, sí Eventualmente se lo voy a imprimir Sí, porque es chiquitito eso No, no sé Bueno Es chiquitito, sí Le elegí un poco los bordes, bro Porque Antes lo estaba jugando sin remera, bro Y me cortaba todo en la piel, bro Tengo una ida Sí, sí, sí Vení, vení Vamos directo acá Eh, aquí está tirando silenciado No, es la pistola de la ida Ay, hija de puta ¿Cómo puede ser que nos caigan, eh? Uh, ¿cómo se tiró? Ah, está en la calle Está en la puerta de entrada Seguro desde ahí que está tirando Tengo, tengo, tengo No, no, no Me dió Igual tenía una pistola de mierda Uy, una acá Venga No tengo mochila, no ¿Tú trajiste mochila? No Pero boludo No sale nada la mochila, eh Acá hay uno de esos chalequitos poronga, boludo Bueno Una caja grande Voy a ver que tenía la ida esta Qué bien No me caeré No me da que no pienso agarrar ¿La querés vos? Eh, no Estoy, uh, casi con la mitad de la vida Vamos a la facultad entonces A agarrar vida Vamos Mirá que hay jugadores, eh No es que no hay Hay, pero hay poco ¿Qué tiras? Uh, me la rompuse De vuelta Boludo, guarda que te van a cagar matando De vuelta Esperá Esperá Ya, que estamos Bajemos al Al encampamento Sí, sí Quiero buscar algún arma mejor que esta porquería No sé qué tenés, boludo En el P5 Nada ¿Ven acá? Brass Ah, mirá Brass Acá no hay nada, eh Me voy a ver Ah, arriba de la torre, quizás Uh, acá Un edico Ah, arriba puede ser Acá tenés una Bueno, pero ahí estoy De vuelta a 5 Lo mismo que nada Un casco, bueno ¿Vamos a la Facu? Sí, tengo que llevar las cosas a la mano La concha de la lora Ah, boludo Vos también Estoy subiendo Uy, me pegaron Me pegaron Arriba, arriba, arriba Arriba a la derecha Ya, ya me tiraron Me abro un poco a la izquierda, eh Uh, siguen tirando No, entonces no es de arriba a la derecha No, no, no Ahora no Me están tirando Me están tirando, ¿eh? Sí Es alguien con su presor No ¿Tos tenés casco? Sí Es alguien con su presor, eh Hizo pifo Hizo pifo ¿Te me cagó? No No Ya, me estoy Estoy arriba en la piedra A la izquierda Siendo para la facultad, ¿viste? Para abajo De abajo no es Uh, me están tirando Tiene que ser de ahí De tu zona, eh De la facu De la terraza de la facultad O de algún lado ahí Que nos vea desde lejos Ah, ya está Está en la calle No, pero esa es una guía Mirá hasta donde llegó la granada De acá, boludo Me hizo pieja, eh Me voy a terminar muriendo Se mató ¿La guía? Sí, la guía Me hizo pieja el chabón que tenía el supresor Y el... ¿Por qué no están tirando de otra persona más? Ah No, no Hay alguien campeando, boludo Se están tirando entre dos No, pero había alguien con un supresor, boludo Le canché el tiro Uy, boludo Otro más me está tirando Y te dije Jugadores hay, boludo No es que no hay Me mataron en el aire Tirándome Y ahí era uno con algo ocupado, boludo No, que se estaban tirando Había tres tirándose entre ellos Y uno estaba bajo mi piedra Que iba a un bocet Bueno, no importa Storage ¿Dónde mierda era? Ah, tres rumbo Bueno, a ver, favoritos Voy a comprar un SKS Justo más Y dos par Sí, tengo un recepto Sí, tengo un recepto Mirá, ahora se me pusieron más para arriba Qué onda ¿Qué le pasa a este juego, boludo? Ah, tengo que correr para abajo Dejálas en una posición, boludo No las detés, meta No, boludo Se mueven, boludo Es cualquiera Para mí no se mueven, boludo Sí, se mueve A ver, play Ready up Listo Lo del supresor, boludo Está demasiado, boludo Demasiado zarpado, boludo No puede ser que no se escuche prácticamente Che, pero boludo La guía Yo no sé si igualmente me tiró la guía solamente Yo creo que me tiraron entre tres A mí el primer tiro me lo pegó un chabón con algún supresor o algo de lejos Porque prácticamente me sacó toda la vida Había un chabón tirándonos a nosotros Y la segunda fue una guía Y otro chabón le tiraba A ese chabón, ese se dio vuelta Le empezó a tirar parece en una colina Por lo que vi ¿Dónde estaba? No, yendo para la iglesia En una colina yendo para la iglesia Claro, ya me parecía Tenía que estar bien lejos, boludo Sí, pero abajo mío, donde morí ¿Viste la piedra? ¿Viste la piedra de Sniper? La grandota Pero bueno, había un chabón que me estaba tirando Que era malísimo Me le tiré encima y en el aire me mató el que estaba lejos Uh, mirá como se estrabó, boludo Ah, mirá, estamos en la prisión ¿Querés ir? Vamos Sí, vamos porque somos los primeros seguro Sí, aparte, qué sé yo Bueno Hay pocos jugadores Ahora, la partida de la derecha tuvimos mala suerte Estaban todos ahí, boludo Estaban todos ahí, tal cual Bueno, entró el otro, ¿eh? De la izquierda Un pouch No sé si conviene esa directamente No sé si conviene esa directamente No, no sé yo Me llevo esta mira por las dudas Ahí me vio la IA, ¿eh? Ojo ¿Sos vos? Estoy ayudándole la IA Es algo, eh No le voy a tirar más Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Bueno, va el pedo Todavía eso lo que me dijiste de los cargadores no lo pude probar, boludo Sí, teniendo dos Este era el otro, ¿eh? Sí, no Vale, estoy metido acá en el... En el... En el coso de la comida Y por lo visto Le bajaron al loot Tremendo No, al loot le bajaron un montón, boludo Si no hay nada, porque... Ah, se cerraron solas las puertas Me llama la atención que no... No venga nadie, ¿no? Más pouch Otro SKS ¿Encontraste un SKS? Sí Bueno, ahí voy Vos lo agarraste ¿Eh? ¿Lo agarraste o lo dejaste? Le saqué el cargador No Porque traje uno ¿Qué? ¿Lo querés? No, ahí me meto al salón principal, capaz que encuentro otra cosa ¿Pero con qué... ¿Con qué viniste? Con la mat Con la mat 49 Mat 40 y algo No puede ser que ya salió alguien acá atrás, eh Mmm... Pero la ida que está en la torre del fondo la tendría que haber... La tendría que haber... Le tendría que haber tirado A menos que no sea una ida ¿Vale? Es la margen de la venta que no puede ser, pero ahí está que se ha quedado. No, no hay agua Es la venta Es una venta no hay agua no hay agua No hay agua Esta que está acá, la grande, la de acá, subiendo. Ok, yo estoy en la torre principal subiendo el tesoro de arriba. Qué raro, no hay acá. Hay veces que no hay casi día, boludo. Ah, mirá, pusieron una cosa para curarte, boludo. Acá. Sí, hay un botiquín ahora, me parece, pero no en todos. ¿La idea te estás tirando a vos? Sí, sí, ahí me tiré. Me vio en el vidrio de la torre principal y me está tirando. Escuchame, estoy yendo al pozo este de sangre. Ah, ¿te estás yendo? No, no, estoy acá, estoy bien, perdón. Claro, porque te estás yendo al pozo. Ah, mirá, le agregaron una cajita acá. ¿Tiene una caja ahora? Sí, chiquitita. Acá no hay armas. ¿Trajiste mochilas, eh? Sí, sí, sí. Voy a la torre lejos, eh, la que está acá. En la salida. Yo estoy en el portón este que hace ruido. Ok. Pero no lo voy a abrir. No lo voy a abrir. Que quede como alarma. Pensé que los baños se abrían, boludo. Oh, MP40. Bueno, me lo voy a llevar por el mero hecho. Voy a llevar esto. ¿Los baños? Sí, pensé que los baños químicos se abrían. Pero no. No, estaría bueno que se abran. Choto acá. Me voy a tener que matar esta poronga de IA, boludo, porque ya está demasiado densa. A ver si la tengo de tiro. Aquí va medio la pájera. Ah, pero esto es una escalera de preparo, boludo. Qué paja, boludo. Bueno, voy a subir ahí, ya fue. No me gusta subir en esta porque está super expuesto. Silenciador, boludo. Silenciador. ¿De fusil? Eh, de acá. Oh, qué copado, boludo. Ay, ¿cómo carajo la matás a la IA esta? Ahí está. Está acá arriba, boludo, pero... El tema es que... Estás subiendo la escalera y no la podés matar, boludo. No la puedo matar, boludo. O sea, si subo me mata. Sí, sí. Ahí está la concha de tu madre. No, boludo. Bueno, voy para allá, eh. Ah, no hay un carajo, boludo. Subí hasta acá el pedo. Ah, sí. Acá hay una acá. Ah, mirá. ¿Quién te tira? Nadie. Nadie. ¿A vos te están tirando? No, no, no. A mí no. Viene de tu lado. Viene de tu lado, ¿no? Hay alguien acá. ¿Vos estás con un casco negro o algo para identificarte? Sí, sí, estoy con un casco negro y estoy en la salida, ¿viste? Y estoy yendo para allá por las montañitas. O sea... No, no. ¿En la montaña? No. ¿Vos estás en la montaña? Sí, estoy en la montaña. Ah. Bueno, no bajo, boludo. No sé. Spawneó una guía en la cosa donde fui yo recién. Es que era ese que te tiraba. No, es que no me tiraba a mí, eh. Ahora sí. ¡No! Escalera del orto, boludo. Ese es un jugador. O sos vos tirando. Soy yo, soy yo. Me hice mierda, boludo. Me caí en la escalera esa del orto. Me hice mierda. Hijo de puta, se murió justo. ¿Cómo que mi el sonido, eh? ¿Cómo cambié el sonido? Cambió el sonido de los tiros. El rebote en el aire. ¿Viste? En el eco. Sí. Cambió bastante. Parece mucho. ¿Viste así? Vos todos estos galpones ya los revisaste todos, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo estoy herido, boludo. Porque me caí en la escalera esa del orto. ¿Hay alguien en la torre acá? ¿Qué onda? ¿A quién le tirás? A la IA, boludo. Ah, hay alguien en la torre, boludo. Ah, sí, boludo. Ah, sí, boludo. A ver. Bueno. Espera que voy a ir. ¿Vos sé, esa torre había sido, Shal? Sí, sí, sí. Spawneó después. Ah, ok. No tenía, no sabés, ¿no? Eh, saqué... Un MP 40. No, decía en la IA, boludo, ya que estoy subiendo. No, eso no sé. Eh, cargadores de mierda. Ah, la vida ya te la llevaste acá, sé. Bueno, vamos. Espera. Estoy acá, enfrente de la... En la colina, boludo. ¿Dónde estás vos? Ok, subo, subo. Estoy atrás. Bueno, estoy en la colina. Estoy repuesto. Ya estoy. Sí. ¿Vamos a la iglesia? Vamos a ver si ahí está la vida o si hay algo. Sí. Bueno, vamos. Tengo que calibrar bien esto con el tercer AS, porque... Tengo como 8 balas, voy a pegarle eso. Saben que estaba lejos, pero... Lo que pasa es que hay que meterse a practicar. ¿Viste que hay modo práctica? Ah, no. Para ver la caída de las balas. Para ver el culo de tropa, a ver cómo quedan. Uy, me tiraron a mí, me tiraron a mí. Me roto todas. Me roto todas. Me roto todas. Es una ida. Es una ida, es una ida. Ah, yo no me pienso tirar alguna. Bueno, tenemos exfil acá. Eh, aguantamos que voy a la iglesia... No, acá no tenemos exfil. No, quedamos en el... En el búnker. Ahí, boludo, este chabón, boludo, se cansa todo el tiempo. Eh, todavía sigue tirando la ida, boludo. Si. No sé si te tira a vos. No sé a quién tiramos. Tira a los dos, me imagino. Ah, mirá, le agregaron bolsas a esto. ¿Cómo bolsa? ¿Ya tenían bolsa o no? Si, pero... Estoy subiendo, estoy subiendo a la iglesia. Concha del... ¿Vos tiraste? Si, si. Estoy subiendo a la iglesia, eh. Ok. Si el tipo caminás. Estoy llegando al iglesia. Las conchas de tu madre. ¿Lo tiraste? Sí. Pero qué ando, ¿le estás tirando a alguien o...? No, no. Se me disparó el... No sé qué hace de mierda, por... O sea, esto tiene la vida, así que voy a agarrar la vida. ¿Es vos? No ¿Es alguien con su presor, puede ser? Sí, sí Está para allá, ¿eh? Sí, veníte a la iglesia Yo voy a subirse, estoy al techo de la iglesia A ver si puedo llegar a ver A ver si llegás Estoy, estoy, casi en la entrada Más o menos, ¿sabés dónde fue? De la universidad, creo que fue, ¿no? Sí Estoy adentro ¿Verdad que acá? No creo que lo puedo ver Me gusta porque ahora los pouches se ponen entre el color del... Ante también ¿Eh? Ante también, pasaba ¿Sos vos moviéndote? Sí No veo, ¿eh? Al que tiró no lo veo Bueno Porque estaba muy lejos, bro, no sé No, igual no sé si nos tiró a nosotros Que se escuchó Y no, yo lo escuché, así que tiene que haber sido Bueno Vamos Vamos Trataré de no caerme ¿Vas a saltar ahí? No, no ¿Escuchás? Ahora sí, ahora sí Están andando ahí, ¿eh? Vení, vení, vení Vamos a agarrarlo por acá ¿Dónde estás? En la piedra ¿Dónde estás? Afuera, en la piedra Ah, saliste Uh, se están recalabando ¿Eso fue que fue? ¿Una granada o un... Hunter? No Sí lo tienen que hacer Yo acá de nada no escuché Ah, se están recontradando Vamos, vamos a chusmear, boludo En una de esas En una de esas podemos ir de carroña Eh, ¿qué es eso, boludo? Un Hunter Un Hunter Están acá, están juntos acá Están acá abajo Me voy acá arriba, estoy del otro lado, ¿no? Ahí están, ahí están Uy, son tres Mirá, mirá, mirá ¿Dónde? Están entrando a la universidad La IA, no te tire la IA, eh Uff Bueno Alguna le debemos haber pegado No, ninguna ¿Qué querés hacer? ¿Vamos detrás de ellos o subimos por otro lado? Con estas armas, boludo, no se caes ahí adentro Lo van a cocinar Bueno Vamos a otro lado Como digo ¿Dónde estás? Eh, porque son de roca No, ese está en otro lado Ese es el Hunter, boludo Pasa que los chabones ahí tienen ventaja, boludo ¿Los tenemos que entrar o irnos al camino, al campamento del camino? No puedo subir por acá, la conucha No, no, por ahí no Bueno, vamos al campamento del camino, después Por ahí los chabones tienen ventaja, boludo Si nos acercamos pueden salir por el techo, las ventanas No sé dónde está hablando el Hunter Bueno Vamos a subir Como si no tuviese botas, boludo ¿Puedo eso, don? ¿Ya? Sí, sí, sí Adentro de la facultad, me parece, eh Sí, sí ¿Dónde estás? Acá en la fogata Ah, ok, listo Ah, qué mierda con esto ¿Vos necesitás cargador de esta mierda? Sí, de la naranja, sí No, de esto Ah, me lo llevo, boludo Pfff, te pegué en el aire, qué bueno No sé dónde quedó ahí vos Ah, ahí está Estos Estos Cagamos si suben a Si suben a la terraza A la terraza, es lo que te digo, boludo Ah, apuremos una por uno Ven, ven, ven Ahí ya fue, boludo No sé dónde estás, ahí está Estoy yendo a la piedra A esta le llamo piedra sniper Si los tipos salen a la terraza Van a tener mucha ventaja, boludo Bueno, podemos agarrarlos acá ¿Querés subir ahí arriba? Claro, de acá los agarramos y van a la terraza Oh, podemos subir por la escalera de afuera Ir al techo, pero nos van a re escuchar Primero que estás re puesto No, pero vos no escuchaste la otra vez, boludo Bueno, sí, es verdad, no lo escuché subir Lo que pasa es que acá, boludo, es como que te vi todo el país, boludo Bueno, al tipo no los veo, ¿no? Lo que pasa es que hasta que lleguen a la azotea Me voy a dar el campamento abajo Bueno, vamos ¡Ay! ¡Ay! ¡Jugadora! ¡Jugadora abajo! ¡Jugadora abajo! Lo veo, lo veo No, es una IA, es una IA Es una IA No, 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 es un jugador, boludo Es una IA eso, boludo No, es una IA, es una IA ¿Qué carajo estabas? ¿Dónde estabas allá? Bueno, bajo Estoy bajando yo Ah, bueno, bueno Escucha el disparo, boludo, como en la prisión, ¿puede ser? Hay un chaleco ¿Puede ser? No sé ¿Lo querés este bar? Eh, dale Así con una segunda arma ¡Uy! Es la IA, es la IA ¿Dónde estás, hija de puta? Es la IA del camino Boludo, esto, lo de las manos, lo tienen que arreglar, boludo Si agarrás algo, boludo, y cuando ves, la mano te queda trabada en la caja o en el cajón, boludo ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh, tía! Bueno, voy a agarrar el bar, entonces No me lo querías No, ¿dónde estás? Acá en la carpita ¿El chaleco? ¿Dónde está tirado? Ah, ahí está ¡Pum! ¡Pum! ¿Vamos en su cucho? ¡Vamos! Estoy yendo, ¿eh? Ah, bueno, muy... ¡Upa! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Eso es acá arriba, ¿eh? Si, 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 si Subamos Por ahí no vas a poder subir ¿No? Lo voy a resbalar Eso es acá nomás, ¿eh? Bueno... Me lo deja... ¡Pero la puta madre! Eso fue acá ¡Uy! No, pero es la IA, esta IA del camino Me lo está reponiendo Tomá, hija de puta Boludo, ¿viste que se escucha el eco del disparo? ¿Se escuchan mejor? Ah, mirá lo que es la mira de este bar, boludo Es una choronga Si, eso para eso va a tirar la cintura Si, eso para eso es la una Vení, vamos, vamos, vamos a escucho 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 Vamos a escuchar ¿Eso está looteado igual, eh? Si ¿Lo lo looteamos nosotros? ¿O fue en la parrujilla anterior? ¿No fue en la anterior? No me acuerdo ahora ¿En la anterior? No Disparos En el frente de la facultad me parece que fueron ¿Qué es eso? Está cargado Veníamos por acá atrás ¿Escuchás? Si, es en la facultad Las facultad se están dando Si, pero no sé si enfrente Creo que adentro Se ve que se está metad al burra ahí Si, en toda la partidación ¿Estás conmigo? Si, si Es que es que la facultad nos ven, eh Arreglar esto, boludo De las pisadas, boludo En el matorral este, boludo, boludo Que sos fantasma, boludo Si Hay gente Hay gente, gente, gente En la casa En el primer piso ¿En la ventana? Si, si Y hay otro que está yendo Otro que está yendo Otro que está yendo Pero vamos, vamos a ocuparnos Ahí está, ahí volvió En la ventana, en la ventana Si, es allá Lindo ruido que hace el van Si, está bueno Ruido seco Bueno, el otro chabón está en la ventana, eh Pero tiene que ser la IA, boludo No sé, eh Me parece que no Eh, tiene que ser la IA Si no, ya no se dice Recompa y me hago a tiro La batida Voy a agarrar una vida, que boludo Que estoy hecho fija, boludo Che, pero no, arriba hay un chabón, eh No, pero es un jugador, no Ahí no corre Si, 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 no corre ahí la IA Si, boludo, es la IA No, 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 no Estaba saliendo o estaba entrando Estaba en la ventana, en la ventana Iba y venía ¿La escuchás? Hay una IA que está acá abajo Pará, agarro la vida que me muero, me muero, me muero Dale, dale ¿Estás otra? No sé, cuando termine, te veis Si, si, si Agarra, agarra que son las IAs y te rugean Agarrala, agarrala Entonces, el cambio de IA Te zabio para tanto Hijo de puta No Correte, a ver, correte, correte, que le doy Espera, espera Mirá que tenés la espalda hacia la ventana, eh Si Bueno, correte que le doy, boludo Estamos acá boludeando, vale Mirá, mirá, mirá Te dispara Te van a cagar a tiro, boludo ¿Qué dijo? Está ahí, no sé cuánto, Fuji Sixtus ¿Tiene cargador de CKS? Si, acá tiene dos el chon Uy Me llevo uno Llevé dos Ah, ya hay otro, mirá No, está vacío No tenés cabeza, ah No tengo cabeza Carajo Subo Ah, no Sigo Guarda, entonces que ruce, boludo No hay nada Acá sí Ahí sale, boludo, que hija de puta Listo Ahí tenés más cargadores de SKS Más cargadores de SKS Otra SKS, chao Vámonos a la mierda, boludo, que hicimos muchísimo ruido acá Uy, boludo, me estoy cagando de... Vámonos a la mierda, boludo Espera, espera Hicimos mucho ruido y tenemos a los tipos en la facultad, boludo, ya los vamos a tener encima Tengo que comer, estoy comiendo Tengo que comer, estoy comiendo ¿Aca? ¿Aca? Sí, boludo, acá salimos Ah, bueno 48 metros, boludo Vamos Voy a chequear acá esta valija Nada, boludo, que como un cagaro en el loot, boludo Está saliendo el ruido del barbo, boludo, pero no le pegás a nada Nada O no Bien, vamos Cuatro Fenix Head, right, upper arm, left hand, head Storage, donde... Acá Ah, boludo, ¿por qué no me quedan las puertas abiertas? Bueno, mejoró un montón el tema de poner la serva en la pared, eh Sí, eso sí lo noté Mucho, mucho, mucho Bueno, acá tengo... Sí, sí Lo noté también, boludo Lo que no me gusta es que está bastante vacío, boludo Boludo, ¿viste el... que tenemos combustible? Sí Hay que ponerlo al generador, sí, para prender la luz, boludo Pero no sé cómo se pone No, ni idea nunca, pero ahí no tengo una lata de combustible, boludo Sí, tenés ¿Dónde? Eh... ¿Dónde está ahora la lata de combustible? Está por ahí ¿Cómo lo repones? Sí, hay que encontrarlo en el... en... en... en el cozo Los raids Hasta ahora nunca encontré una lata de... de cozo, boludo Y ahora hay A partir de ahora hay Esto para vender, esto para vender Esta es una mira que sirve Estos cargadores, qué sé yo qué mierda Lo voy a ir poniendo acá Está vacío Bueno Sí, boludo, mejoró un montón Este es de MP5 Lo voy a poner acá Este no sé de qué mierda era Bueno, no, este lo voy a vender porque es tan pedo Este es de Glock Lo voy a poner acá abajo Este es de Macarov de mierda Este es de acá, me parece Sí Lo ponés ahí No, no es de acá Este es de acá Puta madre, abrí una... Este es otro de Glock Se pone de mucho más lejos Sí, se pone de más lejos Esto lo voy a vender Ahora, ¿te acordás la caja blanca Esa y ¿Cómo es? La caja blanca y azul, esa grandota Caja blanca y azul Sí La de pesca La grandota, sí, como de pesca Bueno, hay unas chiquititas y se llaman Taclebox No sé qué es Tacle Sí, T-A-C-K-L Taclebox A ver, espectre 405 Listo Me mareo ahora las puertas Estás volviendo usando que hay que usar el preparador de SKS A ver cómo está este Tengo... Ah, es cierto Cuso para la... Aquí No sé si no me gustaba más el... 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 El búnker de... Que agudante ¿No? Sí Otra mía mora Ah, no tengo la palometa No, no la tengo... La concha de la lora O sí, no Bueno Ah, ¿Sabés de lo que es ese cargador raro que vimos? La UPM Ah, el láser Lo podés cambiar con el click ¿Viste? Del izquierdo creo que es, para abajo Algo así Tenés modo día, modo nocturno y modo diurno Del láser Ok O sea, nocturno es para que lo veas vos solo con el Con la VR Con la night vision No, no hay vision nada La VR, la VR, la VR Esto lo voy a vender Este lo voy a vender Te voy a vender Te voy a vender Te voy a vender El procesador no lo voy a vender Porque es de una misión Entonces a mierda me las guardo ¿Pero te las cuenta, boludo? ¿Eh? ¿Te las cuenta por más que ya las tenga? ¿Te parece que no te lo contaba? Y yo lo encontré en un coso, boludo En un rail ¿Pero tenés la misión pedida? No, todavía no Si no la tenés pedida No, no, no Y no, me parece que no te lo toma en cuenta, boludo ¿Te acordás que la otra vez te pasó lo mismo? Si, no, pero cuando tenga la misión Lo guardo, digo Pero no te lo tomaba, boludo Eso es lo que voy No, al final me lo tomó Ah, ¿sí? Tengo que poner turnini Esa mierda Esta cuchara del orto Para, quiero ver lo de A ver, ¿dónde está? Marker ¿Qué es ese? Marker Ah, para ir al mercado Mirá, está re oscuro esto, boludo El cuco Quiero poner el El combustible, boludo ¿Dónde está el combustible acá? Kitchen, era no Kitchen Kitchen, no, arriba En el piso de arriba me parece que está ¿En el piso de arriba? Sí No, pero el cosito ¿Generador? Sí Sí, pero tenés Storage, creo que está No Sí, arriba Me parece que estaba Storage ¿Está? Storage, ¿era? Sí Ahí ¿Qué es esto? Agua, boludo ¿Qué onda? Tiene como un filtro y agua, boludo Bueno, no Es combustible y un filtro Esto tiene que ir al generador Power, ahí está Power Ahora Y dónde carajo se mete esto, boludo ¿Qué fue eso? ¿Quién? Un ruido como un tiro, boludo Raro Qué raro, boludo ¿El filtro dónde carajo va? ¿Acá arriba? No, pero es un filtro de agua, boludo ¿Y pero no esto no va en algún lado? Yo creería que sí, pero no sé dónde ¿El culo qué será para poder rellenar tus botellitas de agua? Y la botella se vacía No, boludo, pero esto entra por un lado No, es un filtro para poner acá, me parece Pero por eso es un filtro de agua, ¿no es? No sé si es de agua Yo lo veo como de agua, boludo Capaz que es de combustible ¿Dónde carajo va? Si, hasta tiene una línea azul, boludo Si tiene una línea azul es agua Está lleno Por eso, tiene una línea azul de que tiene agua dentro, boludo Capaz que es esto para cool, coolent o algo así ¿Para mí? No tengo ni idea Estoy poniéndolo en todos lados en el generador Bueno, pero hay que ponerle el combustible al generador ¿Por dónde se mete? No, no sé Capaz que todavía no lo inventaron Si, boludo, ya lo vi que lo prendí Ah, boludo Tenemos este generador de mierda Ah, ahí está Mirá vos Tenemos el generador chiquito A ver ¿Viste que hay un generador chiquito? No, tendría que subir al piso Ah, ahí tiene la cosa para llenar Ok Ahí va, mirá que bien Llenate, hijo de puta En un banco hay un generador chico Le saca la tapa De combustible Y le pones el combustible Del bidón que te dan Pero el otro filtro Para mí es para algo Que le falta esto Algo debe ser Algo debe ser Yo me wasterameando Bueno, esto ya está. A él le estabas poniendo combustible, boludo. Una vida, perdón. Y ahora, ¿cómo lo prendo esto acá? Tiene que tener un botón, boludo. Ahí está. Mainbreaker on. Ah, boludo. ¿No se prende esto? Ahí está. Esa... Ese prendió toda la luz, boludo. Qué bueno. ¿Cuánto te durará eso? No sé. Pero está en cuarto de combustible. Ahora, quiero ver... Ah, mirá qué bueno. Otra cosa, eh. Ahora sí, boludo. Ahora se ve. Sí, sí. El tema es que yo nunca vi esa lata de combustible en el juego, boludo. Storage. Está en storage, boludo. Pero nunca las vi en el juego. Se debe comprar, me imagino, no sé. Y puede ser que las se ve en combustible. En el Tarkov, estas las encontrás. O te las dan en misiones, viste. Las están en misiones y te las dan. Bueno, ahora... El tema... ¿Dónde va el coso del combustible este? Bueno. No sé. Después lo miraré online. No, ahora es otra cosa, boludo. Ahora sí. Bueno. Anda a storage, boludo. Sí. La vi de la lata recién, boludo. Bueno. Vas ahí. Después vas al coso de... Bueno, yo ya estoy, eh. Ah, qué lindo. Hay luz. Yo hasta ahora no vi en todo el mapa esa lata, boludo. Así que se tiene que comprar. En el Tarkov te la encontrás en cajas y eso, viste. Y también si completás misiones, te la dan los vendedores. El tema que es grande. No sé. Ahí, espera. La mochila no sé si entra, boludo. Tiene que llevarla a la mano. Espera un minuto, espera. Ahí vengo. Espera. Ahí, vamos. No sé si entra. Tu piedras, piéns, ponemos a esta tarde. Nasa, púl. Que. No sé si entra. No sé si te lo ramias. Pum, tu piedras. Que piedras está. Que piedras está. O sea, si te puede, o si te lo, o si te lo, o si te lo, o si te lo. ¿No sé si te lo, o 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 si te lo. Ahí estoy. Hola. Hola. ¿Qué pasó? ¿Vos tenés un arma? Sí, tiré a la Thompson, que encontré acá arriba. ¿Vamos acá a la prisión o queríamos ir al otro lado? Sí, vamos a la prisión, ya que está muy bien. Vale, vamos a probar la Thompson. Debe ser una choronga, no siempre lo fue, pero bueno. Guarda que en esta torre es una avería, eh. Sí. ¿Ven a la calavera acá? Ah, parece que sí. Me queda de la cara la mira de la Thompson. ¿Qué pasó? Cerca que me queda de la cara la mira de la Thompson. Subo. Bueno. Hay una ahí acá, eh. Un poco y siento pasos. Otro silenciador. No, boludo. ¿Cómo se puede encontrar? Encontré un galil, boludo. Tenía la ahí a esta, boludo. El botón nos ponía y nos hacía pijas, boludo. Puta, me equivoco el botón de saltar. A mí también me pasó, boludo. ¿Lo cambiaron ese botón o sigo diciendo lo mismo? No, lo mismo. No sé si lo habían cambiado. No hay nada, boludo. No, no hay nada, boludo. Ole, hija de puta. No, voy con vos, boludo. Pero hermano. Ya pasó. ¿Qué pasa, boludo? ¿Lo maté? Sí, hijo de puta, sí. ¿Y qué arma tenía? Te la puse en el cuello. Ah, por el dibujito del impacto. Un chaleco, ¿lo querés? Tengo el chaleco poronga, boludo. Es de los buenos. Tengo que sacar de la caja de alguna manera. ¿Me entraste? ¿A dónde, no? Estoy acá en el búnker. No sé dónde estás vos, boludo. Voy al principal. ¿Al principal? Sí, al de ladrillo, güey. Bueno, voy con vos. Tengo que doblar las manos, boludo. Y doblar las manijas y que te agarre las armas, boludo. Me pasa lo mismo con los cajones. Acá tenés una vida, boludo. En este cosito, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. Yo ya agarré una. Sí tenemos una cada una. Hay un chorongo. Antes había más cosas acá, ¿no? Acá está la mierda esta. ¿La memoria RAM esta? Comida, puede ser. Ah, estos cositos no se abren, mirá. Las puertas mejoraron un poquitito. Pero muy poco. Un 1%. A mí no mejoraron una mierda, boludo. No. Arriba de todo ya está luteado. Unición de 10 milímetros, ¿para qué quiero ver eso? Hay un arma que tira eso. Sobre todo creo que es un subfusil, creo que... ¿No había una tarjeta de vídeo acá? No. ¿Revisaste todo? Sí. Acá hay unas miras, unas granadas de humo de esas que se prenden. ¿Vamos? La quiero probar esta. Pero no la tires acá, ¿o no? No, boludo. Es raro que no está la idea del otro coso, ¿no? Tirando. ¿Por qué le tiró a alguien? Yo no escuché, boludo. No, supresor, boludo. Prega. Acá me cagué todo, boludo. La puta madre. La puta de gripe. ¿Vamos? Vamos por el otro lado. Vamos al campamento del medio del camino. Tienen las manos a la izquierda. Vamos a salir por acá. Vení, vení. Después os miremos esta... Si hay algo acá. Mira acá. Cajo, la caja. Casco. ¿Tenés casco o no? No. ¿Qué onda? ¿Fuiste vos? Si. No sé qué onda, boludo. Una medio chafa, boludo. Las manos. No sé subir acá. No, no hay nada. Yo a la otra no subo, boludo. Hay una caja ahí. Si querés subir... Pero es un parto, boludo. No. Muchos campos de cerca ya hay algo, ¿no? No veo nada. El otro... Hay una cajita. Ah, una 1911. Venga. Acá hay una caja grande. A ver qué hay. ¿Arriba? No, acá abajo. Yo estoy acá en el hueco de acá, boludo. Del otro lado, ¿no? Un cargador. ¿De qué es esto? ¿Es fall? No, de G3. Bueno, voy. Estoy. Vamos. No sé por qué estoy herido. ¿Te volteaste? ¿Te caíste? Ah, ¿no te cagaste a tiro con una ida? No sé por qué me rozó con una... Ahora acá si hay algo para... La ambulancia... Estás muy expuesto ahí, ¿no? Sí, sí, hay una. El campamento está limpio. Todavía no lo revisaron, boludo. No, no. ¡Arrada! Ey, me choreó el arma, boludo. La tenés puesta. ¿Dónde? ¿En la círculo? En Galil, boludo. No, en Galil. Pero desapareció, boludo. Capaz que lo tiraste por ahí, eh. No, boludo. Hacia el caminito. Estoy volviendo, boludo. No, no. Me arrecargó, boludo. No, me la desapareció ahí cuando crucé el alambre, boludo. No puede ser, boludo. Eh, boludo. Es porque vienen por acá. Acá está toda... Es zona abierta, boludo. Un SCAR, boludo. Un MK17, me parece. Hija de puta, boludo. Bueno. Tomá esta, boludo. El backup. Sí, pero... No, no. Es eso, boludo. Tengo el SKS, boludo. Bueno, boludo. El backup. ¿Dónde? ¿Dónde está? No sé dónde quedó. Se lo comió en la tierra, boludo. Ah, mirá. Se las come en la tierra, la arma, boludo. Si la soltás. ¿Posta? Entonces debe estar ahí, boludo. Debe estar en la tierra, boludo. Metido en la tierra. Hija de puta, boludo. ¿Cómo me cagó el arma, boludo? Ah, tiene que estar ahí, boludo. No, no está, boludo. Encontré la mat, boludo, al menos. Pero la otra me la choreó, boludo. A ver, capaz que la veo yo, eh. ¿Por dónde la tenías? Por acá, hice este camino, así. ¿Te sentaste acá? Sí. No lo van a hacer pijas, boludo, mirá, buscando el arma. Qué guay, ya fue, vámonos, boludo, vámonos. Mirá por acá. Bueno, igual es un galile. Ya fue, boludo, es un galile. Vámonos, mirá. Tenemos la casa al lado. No. No, no, no. El búnker. No, la casa al lado, boludo. ¿Sí? Sí. ¿Este tenía algo copado, boludo, el chaboncito? No, no lo chequé. A ver. No, 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 no. Veníamos por acá atrás. Vamos a su cucho, boludo. ¿Este camión estaba acá antes? No. Sí. Pero, o sea, estuvo con la última actualización. El pasto y los árboles. Antes no estaba. Esa lancha no me acuerdo. Sí, esa lancha también estaba. Hijo de puta, boludo. Hijo de puta, boludo. Este juego me cagó el arma, boludo. Y a mí me pasó con todo el pichado, boludo. De todo y aparecí desnudo, boludo. Antes. Acá hay un chaleco poronga. Una, bueno, una Ingram, qué sé yo. Un agua, bueno. Che, boludo. Es una bosta. Uy, uy. Hijo de puta. Es una ida, es una ida. ¿Dónde está, boludo, que me está tirando acá? Ah, mira, está acá adentro. En la entrada. Ahí está. En realidad, eh. No sé quién la mató, boludo. Yo le digo, boludo. ¿Quién la va a matar? Le dije yo, boludo, acá. En la cabeza le di. Agarra el tiro. Mirá. En la nariz. Dos. Ese fue mi tiro, boludo. Si vos le diste de espalda, boludo. Es raro, yo le diría de espalda. Pero capaz que entró para atrás. Ahora atrás. Ahora atrás. No, mirá, mirá, mirá. Acá está. Mirá un supresor, boludo. Jocha. Forense. ¿La prueba forense? Mirá, mirá, mirá. Te lo traje. Tiene un tiro en la espalda, eh. Mirá, dale vuelta, dale vuelta. ¿Ves acá? Mirá, dale vuelta. Tiene el tiro en la espalda, boludo. Mirá. Sí, lo vi el de atrás. A ver el supresor, ¿cuál es? Si es de pistola. No, larguito, boludo. Ah, de pistola. Tiene una linita. A ver, ya te digo. Ah, sí. Es de glock. Bueno, vamos, no sé. Vamos. A ver si consigo un arma comprado, boludo. Y vamos a la casa del... El lago, ahí tiene que haber algo, boludo. Ya hay una botella de agua. Ah, la tomaste. Sí, estoy de última. Estoy bien con el agua. No sé cómo se da. No, porque estaba mal antes. Salimos rápido. No, no, no. Pero con el arma, con la mano izquierda media rara, boludo. Como si estuviese llevando una bandeja de plato, boludo. Y que tenía la mano en la... En la silla, ¿viste? En el respaldo, así. Ah. Está cerrado acá. Ahí, 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 ahí abajo, eh. Sí, sí, sí. Ah, pará. Dejame que la mate con la... Con la... Con la choronga esta. Bueno, dale. Necesito matar idas con... Con la Pam. No, 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 no. 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 Subo, ¿no? Subo, a ver si mato con la Pam. La Pam, con la Mat. Estuvo. Estuvo. Ven ahí, acá. He revisado los armarios, a ver si hay algo o nada. No, 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 no. Otro SKS, boludo. Jeh. Vamos a llevarlo, boludo. Uno menos que tenga que comprar. Ve a la caja de afuera. Ah, bueno. ¿Encontraste algo? Una Glock. Negra. Mirá. Esta es nueva. No, no es negra. A ver. Si es negra. Pero las Glock son negras, boludo, por lo general. Si, pero antes acá les ponían... Este... Ah, ¿sabes qué? Voy a ir a agarrar la vida, boludo. Antes de que nos caen a tiro algún jugador o algo así de extraño. Te vas a encontrar con una sorpresa. ¿Te llevaste todas las vidas ya? Si. Bueno, toma, te digo una, boludo. Ah, ya fuese, ya nos vamos, boludo. Dudo tener tanta mala suerte que en el camino de... Está bueno, pero para tener, boludo, hay que tener. Yo tengo, boludo. Ya fue, vamos. Que me tomo el palo. Voy a matar tres, este... Tres Goths con la... ...la suma Gingham. ¿Te tiraron? No, no, no. ¿Qué es esto, boludo? ¿Una pistola con cargador largo? Es la FN... ...no sé cuánto. Ah, sí, sí. ¿Ya saliste? Sí. Esta SCAR seguro se le puede... Ah, sí, sí, sí. Bien. Hay que ver ahora el tema de Kozo. La otra vez, ¿sabes qué encontré? Que me lo traje? Eh... ¿Cómo es? Decía algo así como scrap o desechos de metal o algo así. Ah, sí, eso creo que vale. Eh... Me parece que es para... ...para tuñar las armas, debe ser ese. Puede ser. Eh... Esto era... Ahora morí. Bueno, eh. Una linda SCAR. Ah, acá hay otro chaleque. Ahí va. Eh... Más tengo... Bueno. Comida. Esto me sirve. Lo voy a poner acá. Está Glock. Lo voy a poner acá. Este FN, no sé qué mierda. Lo voy a poner acá. No, lo voy a poner acá abajo. Esto que es una tocareo. Lo voy a dejar ahí. Voy a tener que empezar a arreglar todo esto. Eh... Esto sí. El agua, el agua la voy a dejar acá El silenciador se le voy a poner a la Glock Si, el tema es que con una pistola no... Está muy cerca lo hago para poder pegarla Y yo vi videos que lo hacen pija con la pistola Bueno, eso ahí Esta mira se le voy a poner esto y esto Bueno, se le voy a poner... Venga para acá El tema... Las conchas de tu madre Fijate eso, de ponerle el combustible boludo ¿Al coso? Si, si, es otra cosa Tiene Tiene, tiene, tiene Bueno voy a vender Las misiones que tengo, si completé algo Listo Turn in Luce effects Listo Es el rifle, listo Ahora voy a ver los misiones En el pecho En el pecho Se me fijan los sniper blocks Tuve grupos Ya me había acostumbrado al otro bunker boludo Si, yo iba a venir a... Si, yo iba a venir a... Vos me decís que le ponga el combustible, ¿no? Si, boludo, te cambia todo Si, boludo, te cambia todo No, boludo, te cambia todo Estar cosa Y además voy a chequear a ver como sigue el combustible de esto Cuando uno se va de juego hay que apagarlo Ah, mirá ¿De dónde mierda se lo pongo? ¿En la tapa de arriba? Abre la tapa Abre la tapa Y déjáselo Dalo vuelta y déjalo apoyado Si Y abajo tenés un botón donde dice GEN ENGINE Un botón de corte, viste Que lo prende No bajó nada A la mierda que estaba un buen rato tirando Lo dejás, no, dejalo Vamos a tirar el humo de mierda este ¿Tiene ahí un indicador de nivel? Si Fíjate arriba De combustible Ah, mirá Cinco misiones se pueden hacer, ¿no? O quizás seis, a ver Cinco No hay espacio, perdona más Porque son así de putos ¿Cómo le va señorita? A loca Que cuenta Eh? Me... Breaker on, off ¿Todo bien? Ahí va Ah, ahora hay más visual, boluda Viste Es otra cosa Toma hijo de puta Y ahora se ve ¿Dónde vamos? Si Uy, dónde está Esperá, eh... Tengo que borrar... Uy tengo el cargador por la mitad Concha la lora Esperá Eh... ¿Vas con el SKS? Bien Bueno, si me pudiese entrar acá Eh... Yo tenía otro cargador de SKS ¿Están todos por la mitad de esta mierda? No, este dos No, este dos Y llevate varios de última, boludo No sé No, llevo dos Si lo pudiera meter Venga Vale Bueno Eh... ¿Cómo es esta mierda? Acá está la lata de combustible, boludo 4.895 sale Bueno, no es nada, boludo No No Sale un poquito más con un link de SKS Bueno, yo ya estoy eh, le doy al ready Bueno, dale Vamos Isla de Tabor, hijo de puta No sé todavía Si, si, a la isla Me escribí en el chat, pero no miro nunca, boludo El chat No lo di pelota Y nada, si estás jugando El peor streamer del planeta, boludo ¿Pero cómo haces, boludo? Para mirar el chat y a la vez No, lo tengo flotando acá dentro del juego, boludo Lo tengo arriba, tipo en el cielo, viste Ah, no, no sabía Si, si ¿Te podías eso? Si, puedes poner lo que quieras Lo peinías, viste Pones una... Alguna ventana que tengas en la computadora Lo... Lo metes adentro del VR Y te queda ahí No, no sabía Si, viste que cuando pones el... El VR De Oculus Tenés al costado Tenés en la barra de tareas, viste Un signo más Vamos a la casa No La verdad es que mucha bola no le doy al VR No, igual si es el streaming Así es O sea Los conecto y me pongo a jugar No, no ando usando el VR como quiere más puta el verbo, boludo Que lo use como, no sé Como plataforma para hacer cosas Navegar y todo eso Simplemente lo uso como un periférico Simplemente lo uso como un periférico Ah, yo lo uso como un periférico, boludo Entro y... Chao 3, eh Ok Subo Hay alguien afuera en el puerto, eh A la mierda Estoy tu día que pago para los drive Eso te entiendo, vos Vamos Puta No, de abajo hay alguien en el puerto que está tirando, boludo ¿Mataste? No, boludo, pero el vidrio, ¿qué? ¿No pasan por el vidrio las balas? ¿Qué pasa? ¿Por el vidrio a la puerta? Creo que no No Es blindada esta puerta, boludo Sí, la puerta a la puerta, sí, boludo Pero la que tengo que darle es a la puerta Es a la puerta Me la monté ¿Había algo arriba? Sí, hay una OPM y una acá Era así, boludo, lo guapo ¿Cuál era la OPM? Sí Es la que tiene el cargador raro, boludo Eh, lo que sí voy a necesitar una vida, boludo Hay una abajo Eh, se ve que esto, lo de las manos, boludo Te queda trabada en la puerta y te roba el arma, boludo Es como el culo Te la... te la saca Sí No queda nada, boludo Eh, no revisé todo, agarré simplemente el arma, boludo Si querés ver los cajón y todo eso Uy, boludo, necesito tomar algo, pero qué pelotudo, boludo Me olvido ¿Pero por qué? Yo estoy bien, boludo, ¿cómo puede ser que vos estés mal? Porque ya vengo mal de antes Ah A ver, voy a comer esto Pero me parece que la comida no te levanta el... No, sardina, capaz de ver Voy a usar la OPM, boludo Necesito matar, iba con... Con su machine gun Bueno, ¿vamos? Esperá, espera Acá afuera revisaste todo o sí? Sí Bueno, más comida El cuartito chiquito ese no lo miré, eh? Eh, sí, ya lo miré Uy, boludo, me traje otra vez el silenciador, boludo, no lo guardé Puta madre, no, necesito... ¿De dónde traemos? Allá No, en el bunker seguro, allá Vamos, y nos pegamos una corrida Esperá, a ver acá Hay una batita Hay una batita... ¡Ey! ¿Vos tiraste? Sí ¿Vos tiraste? Sí, boludo Sí, boludo Estaba afuera, boludo, por eso te digo que pensé que me estaban... Ah, está rompiendo la... Me hubieses tirado con la pistolita, boludo, hacías menos ruido Qué va la violencia Bueno, vamos Estoy recagado ¿Sabés qué me había...? ¿Cómo recagado? Debe ser, boludo ¿Vale atrás de esto? No, ahora ahí está el... Por Dios, boludo, que arreglen la puerta El problema es que se abren para los dos lados Ese es el problema, boludo El problema es que te deja atravesar la mano cuando encarás una cara Después no te la dejas sacar atravesando, boludo Sí, pará, hay un Exfil nuevo ¿Dónde? No, sí, pero es abajo en el garage Tienes que tener la tarjeta, boludo No, lo habilitaron de vuelta entonces Es una choronga, boludo, porque te lo marca constantemente y te marea, boludo A mí me marean Estoy yendo, ¿o? Estoy viendo, estoy detrás tuyo Ah, ok, ok Voy con dos armas, una en cada mano La podría tirar esta, pero bueno, una cosa ¿Cuál? Estoy acá chiquita, la pedorra La 74 Vení, vení, vamos a chequearme ¿Cortamos acá en el campamento del medio? Sí, a ver si encontro algo que tomás Tengo dos rayitas Ah, estás hecho pija, boludo, tenemos que ir ya Tengo una idea que me estás tirando... El túnel Yo le doy, yo le doy, yo le doy Túnel Anda a buscar el chorongo ese De paso, necesito matar IA con machine gun No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¿Te vieron? No ¿Esto sos vos? No No, 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 no Ahí es, jugador, jugador ¿Me estás tirando a nosotros? Sí, me estás tirando a mí ¿A dónde está? Está subiendo la colina Es una IA, no, es una IA Ah La tengo, la tengo No hay nada Ah, tío Bien, ese es usted, vos ¿Sos vos aquel? No le puedo distinguir Sí No le puedo distinguir No le puedo distinguir El color del jugador de una IA, boludo Esto ya lo limpiaste todo Me voy arriba, boludo La caseta va arriba Bueno Ah, ya está Venga Venga Uh, ya empezó a toserse Estamos en la mierda, boludo Estamos cerca del X, en la verdad Bueno A ver qué tenés, hija de puta Sí, alguna PAM Alguna MP Oh, no Un M16 Mirá Está mal tiraba, qué raro, boludo Acá no quedó nada potable, ¿no? Ya regresaste todo No, no hay nada ¿No agarraste los cargadores? ¿De qué? ¿De qué? ¿De la M16? ¿De la M16? No, no me vive ¿Seguís luteando acá en el campamento o te fuiste al...? Sí, sí, acá Acá bien que te estás muriendo de sed, boludo Pero para lutear no hay... No sé si agarró un cargador de Hunter Pero por otra vez esta cargador es que agarraba y... Te pego Sí, no sé Tomá, acá agarrá esto, boludo Una vida ¿Vida? Sí, tomá Va Tiro acá, eh Pero si te llegás a quedar de última te pones eso y vas con eso así cosiendo muy loco Sí Acá debería de haber un barril de gasolina, bueno, porque tienen un generador ahí No puede ser, eh Uy, una acá, vamos, mañana Una cuchara Bueno, ¿vamos? Te voy a tu cuchara si querés Sí, acá hay una de estas que te gustan a vos Vale Una más Ah, no, llévala, llévala No, no quiero Bueno, no llego entonces ¡Claro, boludo! ¿Cómo lo vas a dejar? Ah, bien, bien ¿Conseguiste agua? Sí Bueno, ven Un poquito de... Dale la puta que te parió No me da nada, pero... No me da la puta que te parió Bueno, vamos Tengo que parar de aguantar que estoy agarrando esto Ah, acá hay un coso para lutearte No, ya luteaste acá, ¿no? ¿Dónde? Ah... No... No me... No me... No me prima la... No, vamos Uy ¿Qué? No... No me diga Me comió la... 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 Voy a llevar todos los cargadores ¿Viste con tu M16? Deja de agarrarla, boludo Si estaba ahí, boludo Sí, pero no me deja saltar ahí No, pero no saltes ahí, boludo Acercate arrodilladito De un costado Solamente tenías que hacer llegar la mano Nada más Sí, no me deja Tenés que entrar, boludo No, me... 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 Me tira A ver... Te empuja, como que te empuja, decís vos Sí... Como que se resbala, viste A ver de acá Si sentís que te vas a quedar... Ah, ya fue, boludo A bajar, te conviene dejarla ahí, boludo Si, si, si Deja ahí Estoy limpiando acá abajo, boludo ¿Querés venir? Ah... Aunque no quedan mucho Quedan dos boludes La caja de afuera no la chequeé Y las cajas que están al lado del conducto de gas También están sin chequear Hay una calavera acá Hay una calavera, boludo Se coleccionan ¿Qué onda, boludo? ¿No hay players? Dije... Hay veces que te tocan mapas que están muy vacíos, boludo Uy, no hay granada Antes siempre tenías jugadores O siempre te encontrabas con alguien, que se yo Pero en este nada Cero Si No, me voy al Excel, boludo Bueno, llevo un chaleco de este ¿Este que tiene? ¿Una SKS? Si Me hice una acá, boludo Qué bueno Me voy con SKS o con MP5 Qué bueno ¿Uy eso? Uy, disparo boludo Disparo de jugador, eh Tú te diría que te vengas Porque yo me estoy yendo ¿Es que te cubra? Pará, te cubro mientras corré Pero... Bueno, ya me fui ¿Qué? Eso fue por acá, eh No, fue del otro Fue cerca como del faro Me parece que fue Yo lo escuché en el faro Yo lo escuché atrás del bunker Ah, yo estaba mirando hacia el faro, boludo No sé Bueno, por lo menos me llevé Un chaleco de Lord Tomás Uy, pero esos chalecos son una basofia de lo último Si Último lo ven Un MP5 Un granade Ah, no tengo pouch para granada Claro Bueno, ahora con luz es otra cosa, te digo Si, boludo Está cagado el tema de stackear las latas, boludo Antes se podía stackear mejor Si Antes se podía hacer mejor eso, si Dale Yo no sé qué hora es, pero me epa que voy a dejar acá, boludo. Bueno, dale. Te damos mañana, si querés. Sí. ¿Te mejoró? Es la de... Es con la... Mejoró un poco, pero sí, es como que está muy cortita, boludo, debía tener que hacer el... El suplemento ese que le pusiste vos. Sí, es otra cosa, boludo. Bueno, ahí me salvo. Vale. Yo termino de dejar esto y me voy también. Gracias, Manolo. Tengo un player. Y están medio vacíos el juego todavía. Sí.